Las aves representan libertad, nos anuncian el cambio de las estaciones, nos contagian alegría y con sus cantos nos dan esperanza. Ellas nos han inspirado a hacer volar nuestra imaginación. Es así que para fomentar la importancia de conservar los hábitats de 783 especies de aves, de las cuales más de 200 son migratorias, reportadas en nuestra bella tierra pinolera, celebramos dos veces al año el Día Mundial de las Aves Migratorias. Como Nicas, tenemos la urgente obligación de conocer los cambios de la distribución, el estado de conservación y las tendencias de las poblaciones de aves silvestres para poder conservarlas. Te instamos a unir esfuerzos por conservar los bosques que son su hogar. 12 de octubre, Día Mundial de las Aves Migratorias 2024. Amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.